Bueno, jóvenes, entonces, buenos días con todos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy recordándoles siempre lo mismo, ¿verdad? Ustedes ya lo saben de memoria. No es obligatorio copiar la pizarra. Yo te recomendaría que lo pongas en tu cuaderno, ¿verdad? Porque eso te va a servir bastante lo que es tu repaso, para tu examen, ¿verdad? Es muy importante que lo tengas. Pero no es obligatorio porque no te lo voy a revisar presencialmente, ¿de acuerdo? Solamente por ese detalle, pero si yo te recomendaría algo, copia, porque no es mucho y es prácticamente todo el resumen de la clase, ¿verdad? Yo trato de poner en dos, tres palabras los temas que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, si eso está en tu cuaderno y ves los videos de las clases pasadas, pues va a ser mucho más fácil para estudiar, ¿verdad? Y no solamente para tu examen, sino para que te quede pues algo de eso. Tú sabes que el objetivo del estudio no es sacarte una buena nota, sino es que tú tengas algo, ¿verdad? La nota ya es la consecuencia de lo que tú sabes, ¿verdad? Hay que tratar de un poco de asipilar eso mejor, ¿verdad? Porque tu educación, ¿verdad? Cuando tú te das cuenta que tu educación no solamente es tu nota, sino tu aprendizaje, ahí cambia tu forma de ver las cosas, ¿verdad? Pero es parte de un proceso largo, ¿verdad? Tú apenas estás en segundo de segunda edad, cuando más empiezas a crecer, te vas a dar cuenta que lo importante de repente no es solamente la nota, sino todo lo que aprendes, ¿verdad? En el camino. Bueno, entonces, como ya sabes, no es obligatorio copiar, ¿verdad? Sí, te recomiendo que lo tengas en tu cuadro. ¿Qué es obligatorio? Ya sabes, ¿no? Lo que es este, las tareas, ¿verdad? Las tareas que las envíes a la plataforma es obligatorio, ¿verdad? Sea de libros, sea las preguntas que yo te dejo, este, tu participación al final de la clase, ¿verdad? Y tu asistencia, ¿no? Esas tres cosas son calificadas y eso es, eso es lo que yo estoy calificando, ¿verdad? Y claro, ¿no? Al final es el examen. Entonces, ya sabes que las tareas siempre se entregan máximo hasta el día sábado, ¿verdad? Es el día máximo. Hay algunas excepciones, ¿verdad? Yo ya te he comunicado eso antes. En caso de que los videos se tarden mucho en subir y el mismo día sábado recién se suba, yo te estoy dando, pues, un día más, ¿verdad? Es, o sea, si yo publico en el grupo de Facebook, en la plataforma, mejor dicho, si yo publico en la plataforma el video de la clase el mismo sábado, te doy un día más hasta el domingo para que lo presentes. Pero normalmente yo subo los videos, pues, al día siguiente, ¿verdad? Todo el día están, este, se suben y al día siguiente ya están todos los videos en la plataforma. Exagerando, pues, hasta el día, bueno, hasta el día viernes, ¿no? Que, que está ahí, que, que, que se suben los videos de las que se pasan, ¿verdad? Pero si ese mismo sábado yo te doy un día más. Pero por lo general, el 90% de las veces que yo he dejado, siempre te, te lo he dejado, pues, hasta el día sábado, ¿verdad? Y ya sabes que la tarea de libro o las preguntas siempre consultame, ¿verdad? No está solo en, en, para resolver, ¿verdad? Pregúntame si no conoces algún tema, alguna pregunta, y yo te puedo ayudar. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con nuestra clase muy interesante del día de hoy. ¿Algo, para empezar la clase? ¿Sí? ¿Sí, dime? A ver. Voy a ver ahora en... Ya está entrando, ya se está uniendo. Ya, ahí está. Ahora sí. Entonces, buenos días, buenos días, buenos días con todos. ¿Qué tal? Entonces, ya he dicho lo que siempre digo, ¿verdad? Lo, lo que es obligatorio, ¿verdad? Las tres cositas de siempre. Entonces, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con, con una pregunta, ¿verdad? Pero esta pregunta es para, para que tú reflexiones, ¿verdad? No es para que me digas, ayer, profece esto, o yo haría esto. Mira, este, quiero que te imagines, ya, imagínate que, es muy fuerte lo que voy a decir. Imagínate que el mundo se acaba en, en un año. Imagínate que el 31 de diciembre, confirmado, o sea, por la NASA, por la ONU, por lo que quieras, confirmado, que se acaba el mundo. Imagínate, ¿ya? Imagínate que tus, tus días en, en este mundo estén juntados, ¿verdad? Eh, ¿tú qué harías? Y te lo dejo para ti, para que tú mismo reflexiones, ¿verdad? Bueno, si le di a esta pregunta a, o sea, salgo a la calle y le pregunto a alguien, oye, si, 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 si tú supieras que en un año o dos años, este, se haga, se acaba el mundo, ¿tú qué harías? Bueno, pues mucha gente me diría, bueno, iría con mi familia, o haría todo lo que no he hecho en toda mi vida, ¿verdad? O haría lo que me gusta, ¿verdad? Me dedicaría, no sé, a bailar, a cantar, o a hacer música, o, o no sé, un montón de cosas, ¿verdad? El famoso ejemplo, ¿no? Si, 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 este, si viene el fin del mundo, ¿verdad? ¿Tú qué harías, verdad? Usted me puede decir, ah, pero el profesor, yo, este, haría, este, no sé, me dedicaría a viajar por el mundo, o a conocer lugares que yo no he conocido, ¿verdad? Tantas cosas para hacer, ¿verdad? Si, si, si es que se acaba el mundo. Depende de muchas cosas, ¿verdad? Del lugar en donde has nacido, el lugar en donde has crecido, tus padres, ¿verdad? Tu pensamiento, ¿verdad? Cada uno va a tener un pensamiento muy distinto, ¿verdad? Otros van a decir, no, yo me voy a dedicar a pasar con mi familia. Otros van a decir, no, yo me voy a dedicar a viajar por el mundo, ¿no? Y también depende mucho, tu respuesta a esta pregunta, depende mucho de lo que es tu religión. Si eres muy creyente, me puedes decir, ah, profesor, yo me iría a la iglesia a rezar todos los días para, porque voy a saber que voy a ir, pues, al cielo, ¿no? Otros me dirían, no, yo no soy creyente. Yo me iría, no sé, a conocer la montaña más alta del mundo, o la playa que siempre he enseñado a ir, qué sé yo. Esto del falso o del famoso fin del mundo, ¿verdad? Yo lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón, ¿verdad? Yo he pasado por varias, este, apocalipsis, ¿no? Yo he pasado, y eso que no soy tan mayor, ¿verdad? Yo he pasado por, que yo recuerde, tres, ¿verdad? Bueno, el del 2000 yo no lo recuerdo, pero lo he vivido, ¿verdad? Bueno, yo he pasado por tres fin del mundo, supuestamente, este, conocidos. Ahorita tengo 24, solamente me acuerdo de tres, pero mis padres me comentan que ellos han pasado por muchos más, este, famosos fin del mundo, ¿verdad? Sí, siempre hay una fecha que dicen, ah, este día va a ser el fin del mundo, ¿verdad? Y la gente como que se contagia, ¿no? En el 2000 ocurrió algo muy interesante. Dijeron, no, en el 2000 va a haber un fallo en el sistema, en las computadoras, y como van a cambiar del año 99 al 2000, las computadoras del mundo van a fallar, la energía se va a colapsar y todo el mundo va a destruir. Y mucha gente creyó eso, ¿verdad? Mucha gente, este, algunos más locos, ¿no? No, no, no todos, vendieron sus, sus, este, sus computadoras, sus televisores, ¿verdad? Todo lo que era el, este, eléctrico, lo tiraron. Siempre la desinformación, ¿verdad? Y la gente, pues, se dedicó a hacer muchas cosas, a viajar. Aparte porque la gente tenía miedo en ese cambio de, de ciclo, ¿verdad? Y el cambio de milenio, ¿verdad? Y pensaban que sí, que ya se iba a acabar todo. ¿Y qué pasó? Seguimos vivos, ¿verdad? No pasó absolutamente nada. Han pasado 20 años, nada. Yo no me acuerdo muy bien, este, eso, pero sí, sí, me lo contaron bien. Sí, se hicieron muchas fiestas, ¿no? Ahí tú ves ese ejemplo que yo te decía. Cada persona de algo distinto. Mucha gente vendía sus productos. Otra gente viajaba. Y también se hicieron, este, muy famosas las fiestas. Las fiestas del fin del mundo, ¿no? En el año 2000. Las fiestas del milenio. Como sacaba el mundo, la gente iba a las fiestas, ¿verdad? Luego, en el año 2006, ocurrió algo parecido. Dijeron, el, este, en junio va a ser el fin del mundo. Porque va a ser el día 6 del 6 del 2006. El 666, es el número del demonio. Y me acuerdo que salían, eso sí, eso sí me lo puedo acordar porque yo estaba niño. Salieron programas de televisión. Antes había muchos programas de esos, ¿verdad? Felizmente, ahora ya no hay muchos de esos programas que hablan de esoterismo, de ovnis, de cosas así. Porque no tienen, pues, ningún sustento, ¿verdad? Es un poco malo. Si tú te pones a pensar en eso, es como que desinforman a la gente, ¿no? Pero bueno, cuando yo era niño, había muchos programas así. Y no solamente de acá del Perú, sino de, yo veía programas. Yo también era muy consumidor de esos programas, ¿no? Que hablaban de ovnis, de fantasmas, de cosas supuestamente, ¿no? Que son, este, del malo o del diablo, ¿verdad? Y hablaban horas y horas de eso. Y yo recuerdo que decían, cuando empezó el 2006, decían, no, ya, este año va a ser esto porque el 2006, 6, 6. Y sacaban un montón de pruebas, supuestamente, que decían, no, en la Biblia aparece que la marca de la bestia. Y que es hora de arrepentirse. Y ahí sacaron mucho provecho las comunidades, ¿no? De los evangélicos, los que hacían estos, este, este, tipo de conferencias, ¿verdad? Donde se reúnen a la gente y habla un pastor, ¿verdad? Muchos de esos, supuestamente, pastores aprovecharon eso para que la gente fuera más a sus templos y, este, colaboraran, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Y ganaran así más, más gente. No había muchos, mucho tiempo, mucho espacio en la, en la televisión donde hablaban de eso. ¿Qué ocurrió? Nada, obviamente, ¿no? Pasó el día 6, 6, 6. Y la gente, pues, se puso a pensar. Yo recuerdo que mi hermana dijo, hoy es el día del 6, 6, 6, ¿verdad? Y mi hermana fue la que más estaba, pues, asustada de eso. ¿Qué pasó? Al día siguiente fue el 7 del 6, 6. Y no pasó absolutamente nada, ¿verdad? Ahora, el que yo recuerdo más, y el que fue más, más fuerte y más conocido y más global en todo el mundo, fue, de repente, tú, de repente, ya lo has vivido, que es el, el del 2012, ¿verdad? De repente, te acordarás algo de eso. Yo sí me acuerdo bien. Yo ya había acabado el colegio. Estaba estudiando, ¿verdad? Estaba estudiando en un instituto de inglés. Pero todo el año, recuerdo, todo el año fue esa moda del año del 2012, que iba a ser el fin del mundo, pero que dijeron que el calendario maya llegaba a su fin en el 2012. Y eso lo relacionaron con que Nostradamus, que fue un, este, un, este, ¿cómo, cómo llamarlo? No era profeta, era un tipo de, de adivinador, algo así, del pasado, supuestamente, dijo que el 2012 también sacaba el mundo. Y, obviamente, también, más de lo mismo. Mucha gente se fue a viajar, algunos dijeron, no, que no va a pasar nada, otros dijeron, no, sí, porque esta vez sí es, y la gente fue a un, a una determinada iglesia, a una religión, y otros, pues, este, se dedicaron a ir al cine a ver esta película 2012, que no pasó nada. Claro, sacaron de todo, sacaron, este, revistas, libros, este, series. Y hay, hay, hay una película llamada 2012, donde el mundo se acaba, que el sol erupciona, y no sé qué. Y fue una película, pues, muy, este, con mucha taquilla, ¿verdad? Con mi sobrino fuimos a ver, este, el cielo, a ver qué, qué ocurrió el 21 de diciembre del 2012. ¿Qué pasó? Nada. Eso es la experiencia que yo te puedo contar, ¿verdad? Pero esta moda del fin del mundo viene pasando desde siempre. Mis padres los han pasado, mis abuelos también. Y en Edad Media, obviamente que también ocurrió. Y hay que agregarle algo a eso. En Edad Media, tú sabes que la mayoría de la población era fanática de la religión cristiana, ¿cierto? No es como ahora, que hay gente que es cristiana, hay gente que es evangélica, hay gente que no tiene ninguna religión. Y en el mundo civilizado, ¿verdad? O en la mayoría de los casos, esa gente convive entre sí, ¿verdad? O eso es lo que se busca. Pero en Edad Media, el 90% de la población era religiosa, pero no religiosa como ahora. Que una gente dice, bueno, yo creo en Dios, pero llevo mi vida nomás. No, esa gente era, llevaba su fe al extremo, ¿verdad? Decía, este, por ejemplo, tú no crees en Dios. Ah, ya, en Edad Media, ¿no? Tú no crees en mi religión. Ya, tú eres un hereje, tú mereces morir, tú estás mal de la cabeza, hijo, ¿qué te pasa? Y la gente castigaba a la gente que no creía, o que era hereje. Entonces, la gente era muy fanática de su fe. Tú también lo sabes, ¿por qué? Porque hemos tocado el tema de las cruzadas, ¿verdad? Esa gente, si no fuera fanática de su religión, no iría hasta Medio Oriente para morirse, ¿verdad? Por su religión. Eran capaces de matar y morir por su religión. Eran fanáticos religiosos, ¿de acuerdo? A esto súmale que en Edad Media había un nivel de analfabetismo inmenso. La gente no leía, no conocía, porque no habían libros, ¿verdad? Y no tenían acceso a la información. Y la mayoría de las personas vivían en un estadio, pues, este, muy básico, ¿verdad? Eran campesinos, agricultores, comerciantes, y de ahí no pasaba. Y además que la filosofía, la religión, tú sabes que estaba, pues, este, muy, este, impregnada lo que es la escolástica y la patrística, que era la filosofía que te hablaba de que Dios es la verdad y todo lo que está alrededor, la filosofía, la ciencia, está en base a la religión, a la fe, ¿no? Te he explicado muchas veces, ¿no? En Edad Media, el libro de geografía era la Biblia, el libro de moral era la Biblia, el libro de filosofía de todos los cursos era la Biblia, ¿de acuerdo? De todas las ciencias, ¿de acuerdo? Entonces, la gente era muy, 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 este, muy fanática de su fe, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Llegó el año 1000, o iba a llegar el año 1000, ¿verdad? Hablamos de los años 900. Y mucha gente decía, se viene el milenio, o sea, han pasado mil años desde que nació Cristo. Esto es en Edad Media, ¿verdad? Y decían, se viene la segunda llegada de Cristo. Y otros decían, no, se viene el apocalipsis, el juicio final. Porque ellos, según la Biblia, ¿verdad? Cuando viene el apocalipsis, va a ser el juicio final y todos nos van a juzgar si fuimos buenos o si fuimos malos. Y la gente, no es que, como yo te estoy contando que yo paso mi experiencia en una época moderna, ¿no? Que decían algunos, ¿sabes? Algunos el otro. En Edad Media, cuando los curas y algunas personas propagaban esta información, la gente se lo creía bastante. Y decía, es hora de cambiar mi vida. Ya se viene el fin del mundo, el juicio final. Y como en esa época la Biblia era la ley, era prácticamente lo que ocurría en la vida real, ¿no? La gente, pues, lo creía como... Lo creía como cierto eso. Ya, lo creía como cierto eso. Entonces, mucha gente dijo, ya va a llegar el fin del mundo. ¿Yo qué he hecho con mi vida? ¿No? Dicen en Edad Media. Tengo que reorganizar mi vida para ir al cielo, ¿verdad? Entonces, la gente pasó por una etapa de un furor religioso increíble, ¿verdad? Había lugares sagrados para peregrinar. Y para la fe cristiana, en ese entonces, si tú no has peregrinado, no has ido a los lugares sagrados de la fe, tú no vas a ir al cielo, ¿verdad? Eres un mal cristiano. Entonces, la gente se volvió ultra loca y... Uy, ultra loca. Y dijo, vamos a peregrinar. Vamos a ir a los lugares sagrados para pedir perdón y para ir al cielo. Porque ya se viene el fin del mundo. Todo lo que hemos hecho en toda la vida, lo hacemos ahora para ir al cielo. Y si alguien decía, pero ¿tú crees que esto va a pasar en la vida real? ¿Tú crees? No había espacio para eso. Esa era la ley. Lo que está ahí pasaba en la vida real. Esto es lo cierto, la verdad. Y la gente te decía, bueno, tú dudas si quieres, yo por si acaso voy a ir a peregrinar para ir al cielo. Entonces, se hicieron grandes rutas de peregrinación. Bueno, hay lugares sagrados para la fe cristiana. El más importante es el templo de Jerusalén, ¿verdad? Donde vivió Cristo, ¿verdad? Entonces, era común que los cristianos fueran hasta Jerusalén para peregrinar y para orar. Pero como en ese entonces, tú sabes que por historia te lo he explicado en las cruzadas, estaban los musulmanes en Jerusalén, ¿verdad? Y cada vez que los cristianos llegaban desde Europa a peregrinar hasta Jerusalén, muchas veces los musulmanes los atacaban, hasta los llegaban a matar. Es ahí también que se originó las cruzadas. Entonces, a la gente no le quedó más remedio que ir a lugares sagrados, pero en Europa, ¿verdad? Como Roma, por ejemplo, donde habían pasado los sucesos o los templos más importantes para Cristo, ¿verdad? Y lugares específicos, templos específicos en Europa donde habían vivido los apóstoles de Jesús, ¿verdad? En España, en el norte de España, por ejemplo, hay un camino famoso de peregrinación, conocido como el Camino de Santiago, donde supuestamente en ese lugar de España recorrió el apóstol Santiago, ¿verdad? Y a través de esas rutas, de esos caminos, se formaron templos, iglesias, donde la gente iba a peregrinar, a pedir perdón. Y la gente fanática recorrió todo este camino de peregrinación para pedir perdón, ¿de acuerdo? Entonces, al aumentar el fanatismo, al aumentar la peregrinación, aumentaron los templos, ¿de acuerdo? Y ese es el tema, pues, que estamos hablando del día de hoy, ¿no? El arte en la Edad Media, ¿verdad? Hay dos formas de arte, hay dos corrientes artísticas muy importantes en la Edad Media. El arte románico y el arte gótico, ¿de acuerdo? Es algo muy, muy sencillo. El arte románico lo vemos en la arquitectura, en la pintura y en la escultura, ¿de acuerdo? Pero su expresión más importante está en arquitectura. ¿Por qué? Porque los templos del arte románico están hechos en base a la cruz. Entonces, toman la cruz cristiana, ¿verdad? La cruz de Cristo como base para hacer sus templos. Si te das cuenta, este templo que pertenece al arte románico es como una cruz echada, ¿verdad? Es como una cruz, ¿verdad? Lo hacen en base a la cruz, ¿de acuerdo? Este es el símbolo máximo de la fe cristiana. ¿Por qué se caracteriza el arte románico? Por tener puertas con arcos, ¿de acuerdo? Esto de acá es un arco, si se quiere llamar así. De uno o dos pisos por tener una bóveda encima del templo y tener una nave central. Esto de acá se llama nave central muy amplia, ¿de acuerdo? En base aquí a la cruz cristiana. La más importante, ¿cuáles son? Spira y Wors en Alemania. La de Pisa en Italia que es famosa por su torre. De repente tú has escuchado la torre inclinada de Pisa, ¿verdad? Que es una torre, un edificio que está inclinado pero se sostiene, ¿verdad? Y se mantiene. Es algo muy curioso. ¿Por qué se convirtió esta torre así, verdad? Porque cuando le hicieron sus cimientos, cuando pasaron los años, se fueron hundiendo. Más que el piso, el terreno era muy fangoso, se fue hundiendo pero se quedó así, ¿verdad? Se quedó estancado así y hasta ahora se puede visitar esa torre inclinada. Mucha gente va a la catedral de Pisa y hace su famoso foto, ¿no? Que se pone así, inclinándose a la torre. Es decir, la catedral es de Pisa, pero dentro de la catedral hay una torre y la torre es la más famosa, ¿no? Y San Diego de Compostela en España, ¿verdad? Son algunas de las representaciones del arte románico, ¿verdad? Que tiene su origen en el periodo pre-románico, que es de herencia pues romana, del periodo romano. De ahí viene el nombre, ¿verdad? Toma características de la arquitectura romana, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para hacer templos, catedrales, iglesias, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de esos templos encontramos otras manifestaciones del arte como la escultura, como la pintura, ¿verdad? Dentro de esos templos encontramos grandes obras que, déjame decirte que la pintura de la Edad Media es muy inferior a la pintura que va a venir después. Ya lo vamos a ver luego para que no te confundas en otras clases, pero aquí en Edad Media los dibujos son sencillos, ¿de acuerdo? Tratan de dibujar y representar dentro del templo escenas de la Biblia, ¿verdad? Escenas de Cristo, escenas de algunas parábolas, escenas de la creación, por ejemplo, y lo dibujan, ¿verdad? En una forma simplista, ¿verdad? A Cristo, con un velo, ¿verdad? Con colores que no hacen volumen, ¿verdad? De una manera bidimensional, ¿no? No se representa volumen, ¿verdad? Es así, plana, ¿verdad? ¿Y representan qué cosas? Imágenes de la Biblia. ¿Todo esto para qué? Para que cuando la gente vaya a los templos, tú sabes que la gente de esa época no sabía leer ni escribir, era gente alifabeta, inculta, no tenía oportunidad de leer la Biblia, en su casa no había una Biblia, por eso iban al templo, a la iglesia, para que el cura le leyera la Biblia, porque en su casa no había eso, porque en Edad Media, tú sabes que te he contado, ¿no? Que escribir un libro era escribirlo a mano, no había imprenta. Entonces, la gente como no sabía leer, iba a la iglesia para que el cura le leyera la Biblia, entonces, para entender mejor la religión y para ganar a más fieles, en las iglesias pintaron las representaciones de la Biblia. Entonces, tú si no sabes leer ni escribir, viendo la imagen ya te puedes comunicar, ¿verdad? Cualquier persona que no sepa leer o no sepa el idioma, ver una imagen de Cristo haciendo algo, ya te está comunicando algo, ¿verdad? Ya te estás entendiendo mejor con eso. Entonces, era algo muy efectivo para ganar más fieles, ¿verdad? Tú entrabas al templo. O sea, imagínate que eres un campesino de la Edad Media, que no sabe leer ni escribir y toda su vida se le ha pasado trabajando en el campo, que no sabe nada de ningún conocimiento, nada solamente del campo. Vas a la iglesia, entras y entras a un espacio inmenso, con una bóveda extensa, con imágenes así de Cristo, en toda su vida, haciendo milagros, ¿verdad? Y el cura hablándote que el mundo es así, con tú te mueras, vas a ir al cielo, un lugar, al paraíso eterno, y tú te vas a ver impactado de todo eso. Por eso que la región en esta época fue muy importante para la población, ¿verdad? Luego, pasando el siguiente siglo, que es el año 1100, no pasó nada, como siempre, en el año 1000, 100 años después, en el 1100, aparece otro tipo de arte, el arte gótico, ¿verdad? Donde ya se pueden ver iglesias y templos más altas, más esbeltas, ¿verdad? Ya no se van a hacer las puertas como arcos, sino en una especie de arcos, pero alargados, llamados algo así como ojivales, ¿verdad? Y van a tener torres, ¿verdad? Con bóvelas más puntiagudas, si se quiere. ¿Y su característica cuál es? Que las torres van a ser más altas, ¿de acuerdo? Para esto, van a tener que mejorar lo que es la ingeniería, ¿verdad? Tú sabes que en esta época no se conocen muchas técnicas de construcción, no se pueden hacer templos muy altos. Hacer un edificio, un rascacielos, en esta época es imposible, ¿verdad? Porque no hay la ingeniería, no hay los materiales, no hay la idea de hacer un edificio tan alto. Entonces, para hacer un edificio más alto de los tres pisos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si en esta época tú construías un edificio de tres pisos, por el peso, el edificio pues se colapsaba, se caía, ¿de acuerdo? Era imposible. Así que ponían en las paredes un soporte, ¿verdad? Con unas columnas para sostener al edificio y hacerlo más alto, ¿verdad? Por eso que son famosas las columnas que están afuera de las paredes del periodo de los góticos, pero que sostienen al edificio. Es como que yo te pusiera acá, este es el edificio, ¿no? Y acá te ponen una columna y acá otra columna y lo sostiene. ¿Sí? Todo esto ¿para qué? Para que no se caiga. Si no tuviera eso, pues el peso haría que se colapse, ¿de acuerdo? Las más importantes son la catedral de Notre Dame en París, ¿verdad? Que se incendió hace un año, ¿verdad? Que tiene estas famosas columnas a su alrededor de Burgos en España y de Ulm en Alemania. Ahora, te pregunto yo, si esta arquitectura gótica tiene puertas como arco, ¿verdad? Tiene ventanas muy grandes que permiten entrar más la luz. ¿Por qué el término gótico está relacionado con lo oscuro o con lo mágico, ¿verdad? Con la magia, con los rituales, ¿verdad? ¿Por qué la palabra gótico tiene que ver en nuestra cultura como algo oscuro, ¿verdad? Eso se da, o sea, cuando tú ves a un chico de repente con el pelo negro, con los labios negros, con la ropa negra, es un chico que le gusta la moda de lo gótico, ¿verdad? Un chico de lo gótico. ¿Por qué? Si las templos y las catedrales eran amplias. Porque en el siglo XVIII, en el siglo XIX, con el Romanticismo, se pone de moda a escribir cuentos de brujas, de demonios, ¿verdad? Y todos ellos se ambientan en los templos góticos, ¿de acuerdo? Que en la época que se escribieron esos cuentos, después estaban abandonados. Es por eso que hasta ahora nos ha llegado esa imagen de que ahí ocurren cosas extrañas, de apariciones, ¿no? Y ahí viene ese nombre, ¿no? De la moda de lo gótico. En la escultura, en la pintura, ya es más elaborado. Ya no hacen solamente pintura, sino hacen vitrales. En las ventanas, representan imágenes de santos y de lo que ocurrió en la Biblia, en el periodo de los góticos. Y bueno, jóvenes, antes de que se corte la transmisión, que ya estaba corta, ¿alguna pregunta? Este tipo de arco es distinto a este tipo de arco. Este tipo de arco que se usa en el periodo gótico se llama ojival, ¿de acuerdo? Esa es la característica más importante y que en los templos góticos ya le entra más luz. Estos son más oscuros, ¿sí? Acá le entra un poco más de luz y es un lugar donde ya, con los vitrales, un lugar con mejor luminosidad, ¿verdad? Entonces la gente se sentía un poco más cómoda dentro de los templos góticos. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, nos vemos el día, ¿cuándo nos vemos? El día miércoles, no, el día lunes, para Historia del Perú. Ya saben que las preguntas te las dejo en la plataforma y en el grupo de Facebook. Y si no tienes libro, te envío las preguntas, ¿verdad? A los chicos que no tienen libro. Bueno, jóvenes, espero que les haya servido de algo esta clase. Y nos vemos el día lunes. Gracias. Gracias.